La cirrosis es la consecuencia final de las enfermedades que afectan crónicamente el hígado, el consumo de alcohol, la hepatitis B, la hepatitis C y el uso de algunas sustancias no permitidas farmacológicas o las enfermedades inmunológicas. El hígado se vuelve duro, fibrótico y deja de funcionar. El paciente con cirrosis comienza a perder muchas de las funciones del hígado. Se le hinchan las piernas, se le hincha el abdomen, le da unas venas en el esófago que se pueden reventar, le aparece un color amarillo en la piel, comienza a tener alteraciones neurocognitivas, es decir, en la capacidad de decisión, de orientación, del nivel de conciencia. Se afecta el riñón y puede producirse agua dentro del abdomen. ¿Qué es el paciente cirrótico? El paciente cirrótico que no se trata y progresa la enfermedad termina muriendo. ¿Por qué? Porque pueden hacer cáncer de hígado, pueden hacer disfunción renal, pueden hacer un vómito masivo de sangre por hemorragia digestiva, pueden presentar encefalopatía que les compromete el nivel de conciencia. Finalmente, el paciente cirrótico cuya causa no se detiene y el paciente no se maneja, termina muriendo. ¿Qué es la cirrótica 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 cirrótica? Pero que tampoco progrese.